La dueña de un bar que quebró por la pandemia vive ahora toda una odisea para darle educación a su hija, ya que quedó debiendo varios meses de la pensión del colegio. Ahora no ha podido matricular a la niña en otra institución educativa. Tatiana Gordillo nos cuenta por qué la niña sigue desescolarizada. Tatiana. Alejandra y televidentes, muy buenos días. Pues la niña en este momento debía entrar este año a quinto de primaria. El año pasado lo cursó acá en el colegio La Presentación, ubicado en el centro de Bogotá. En este momento el colegio no la quiere retirar del sistema académico porque su mamá, como es una de las tantas afectadas económicamente por la pandemia, no pudo pagar los últimos meses de pensión. Ese registro del sistema académico no puede estar dos veces, es decir, que la niña no puede ser matriculada en otro colegio. Hasta tanto este colegio no la retire de ese registro. En el siguiente informe les mostramos más detalles del drama que está viviendo ella y su hija. El 15 de marzo, Darlene tuvo que cerrar su establecimiento de comercio por las medidas adoptadas por el gobierno. Esta nota fue emitida en Noticias Caracol el 1 de abril. Apenas unos días después de haber llegado el COVID-19 a Colombia, y Darlene y Mejura, la dueña de este bar, ya estaba a punto de perder su negocio. Yo pago acá 4 millones 200, tengo tres empleados, los cuales ahorita están sin ningún ingreso. Finalmente sus temores se hicieron realidad y a los pocos meses quebró. Lo perdió todo y quedó desempleada. Pero ahí no acabó su drama. Las obligaciones no se hicieron esperar y empezó a atrasarse en el pago de la pensión del colegio de su hija. A través de estos innumerables correos, el primero del mes de abril y el último de octubre, le imploró al colegio un descuento o cualquier ayuda para que su hija pudiera seguir estudiando en la misma institución educativa. Pero no obtuvo respuesta alguna. Como pudo y con su negocio quebrado, pagó la pensión del colegio, que ya superaba el millón de pesos mensuales hasta agosto. Y para los últimos tres meses del año ya no le alcanzó. Sí, es verdad. Yo tengo una deuda con el colegio, pero no las fui negando. Eso no quiere decir que por ende la niña tenga que estar sin colegio. Decidió entonces retirar a su hija de este colegio para buscar uno público o uno más económico. Pero ahora la institución impide que la matriculen en otro colegio al negarse a retirar a la estudiante del sistema de matrícula estudiantil. Tal como le responde directivas del colegio en esta llamada. Entonces yo lo que necesito es, bueno, llegar a un acuerdo de pago con ustedes y que me la retiren del CIMAT para poderla matricular. No, la retiren del CIMAT si no se puede, no esté en al día. También la acompañamos hasta el colegio mientras ella nuevamente pedía que no le negaran el derecho a la educación de su hija. Pero como le ha sucedido en reiteradas ocasiones, tuvo que marcharse sin que le dieran solución. Justamente a esta hora de la mañana me encuentro con las afectadas por esta situación. Dafne, que es esa niña que sueña con seguir estudiando, pero hasta ahora no ha podido este año. Y su mamá, Darlene, usted trató de hablar con el colegio y de llevar a Dafne a otro colegio para matricularla. ¿Qué le dijeron en ese nuevo colegio? Bueno, en el nuevo colegio lo que me dijeron es que necesitaban que sacaran a la niña del CIMAT, desde el registro académico y pues desafortunadamente el colegio no me quiere dar eso. ¿Algún momento ellos le ofrecieron alguna ayuda que la niña siguiera de pronto en la institución? ¿Por qué no siguió? Sí, claro, desde el año pasado cuando empezó todo lo de la pandemia, yo pensaba retirar a la niña del colegio, pero ellas me dijeron que me iban a hacer un descuento. Envié unos correos, mil correos, cosa que nunca tuve respuesta alguna por parte de ellas. Acá aún sigo esperando el descuento, que me digan qué es lo que debo hacer. ¿Y en este momento ella está sin educación? Ella está sin educación, está escolarizada. Bueno Dafne, ¿tú te acuerdas de tus notas el año pasado como fuera? Sí, yo siempre tuve buenas notas, todos los años tuve excelencia académica y nunca perdí una materia. ¿Nunca perdiste una materia mientras estudiaste acá? No, nunca. Dafne, ¿cuál era la materia que más te gustaba? A mí informática. Informática, ¿y qué es lo que más te gustaba de estar estudiando el año pasado? Estudiar para mi futuro. Para tu futuro. ¿Qué le pides hoy a este colegio, al gobierno? Porque tú quieres seguir estudiando. Sí, yo quiero seguir estudiando y que nos den los papeles para poder seguir estudiando en otro colegio. Bueno, ese es el anhelo también de esta pequeña que resulta siendo una también de las afectadas por cuenta de la pandemia y por cuenta de la negativa del colegio a retirarla de ese registro académico. Son noticias que la cual estuvimos también consultando. ¿Qué dice la ley? Y la ley dice que en algunos casos los colegios privados sí pueden retirar los papeles de los niños por el no pago, pero no cuando se demuestre que hay una imposibilidad de pago por justa causa. Sí, claro. O sea, que más que el año pasado, debido a la pandemia, yo perdí mi negocio, lo cerré, tuve que cerrarlo, yo quebré, quedé sin trabajo, sin ingresos. Entonces, obviamente, esa es una justa causa. Además, totalmente comprobable. La ministra de Educación ha ofrecido algunos créditos educativos para situaciones como esta. Escuchen ustedes lo que ella dice. Continúa la segunda fase de la convocatoria. Estará toda la información en la página de ICTEX, la página del ministerio. Atención en las líneas al público para darles todos los detalles. Se abre a partir del 17 de febrero y contemplará nuevos beneficiarios, nuevas familias que no hayan obtenido este apoyo por la afectación económica de la pandemia para el pago de las pensiones, tanto en colegios como en jardines. Darlene, ¿le serviría a usted en este caso ese tipo de créditos ofrecidos por el gobierno para pagar esa deuda de pensión? Sí, claro. A mí me serviría demasiado, pero yo ya estoy preparando los papeles, pero mientras que eso se soluciona, mientras que me aprueban el crédito, ¿yo qué hago? O sea, la niña está totalmente descoralizada. Entonces, ¿necesitó una solución? ¿Ya? ¿Ya? Claro que sí. Lo que la niña necesita en este momento es poder estudiar, que no le vulneren ese derecho a la educación. Esto es una noticia en desarrollo. Nosotros seguiremos poniéndole la lupa porque no solamente le pasa a ella, le puede estar pasando a cientos y cientos de padres en Colombia que por cuenta de la pandemia tuvieron que retirar a sus hijos de los colegios privados.